Se fue, se fue. Aprovechemos que hay dos manes que están desconectados. Que se vea. Alejo el pantaloneta. Venga. Uy. No, ¿qué hizo? Ah, no mentiras. Los azuleses van bien. Uy, ¿qué? Se fue, se fue. Ayúdalo. Uy, super. Ayúdalo. Oh, este marica. Pilas, 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 que los clon. Uy, vaya. Oh, no, no. Uy, no. Uy, fue puta. Están que los clon. No sé. Esperen, ya lo busco yo en... Ya, esperen un momento y lo busco en... Noooo. Noooo. Guay puta. ¿Pa eso? Ja, 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 ja. Histo está el... El link de abuel al fuente que se miren, es el YouTube. copia el link, nos quieren clavar copia el link copia el link copia el link si, dice compartir sabe compartir maricadas en otras redes si no vas a ver comparte gran estupidez soy fefe no que marica alejo muévase o si no lo desconectan eso ok bueno listo toque eso pilas pilas ahi ta ahi ta hui hui en donde no se pueden decir guachadas no pasa nada osea depende de la guachada no 효 bien 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 cuacó sacando la cara JAJAJA şallah jajajaj alejo 1979 jajaja muévete ahora sí concentrados Debe ser, debe ser a lejos Si, yo creo que debe ser a lejos Y no puedo mirar como, si, ¿quién es? Puta No creo, ¿quién no? No, mejor no ¿A usted va a pasar? Golazo Uy, qué golazo ¿Qué? Estamos on fire ¿Quién hizo la asistencia? Te lo dedicamos, Juan, te lo dedicamos Para ti, que estás en la distancia Ese maricón, ¿dónde está? No tengo ni idea, sé que viajó, pero no sé a dónde De estar en pitalito No, no tengo ni idea De pronto se fue a Neiva York, a lejos A visitarlo Pero sin decirle Uy, qué rico Ay, cué puta, no No, no, no Te lo dedicamos, Juan, te lo dedicamos No jodas No, 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 no Te lo dedicamos Ay, pues a lo que es Es un avance muy típico Esa mierda Bien, bien, bien La civilización ha llegado a Neiva eso es cierto, pero bueno, hay que aprender a vivir con eso no lo dudo, y no partió cuando estuvimos allá 40 personas no juegan así de lo bien maldito, eso siempre fue el resto el tiene uy, maldito malparido este hijo de puta, no se hizo el 8, ayuda no, tu puta, no no, estamos dando pena Alejo puso transmitir uy, ya, y Juan está haciendo fuerza a los azules uy, yo la madre ay, no, obvio, típico de él bueno, quedo uy, que pasó ahí dale, dale, se fue, se fue buena esa uy, malparido no, que no fue pégale a la marica bueno, que quede en el no, se fue por los muros pero que quede registro que el anterior lo ganamos no sé, que por qué no sé, por qué el anterior, no, el anterior no se no quedó transmitido pero que quede constancia que deberíamos, que habíamos ganado como 5 partidas antes es la primera que perdimos en la noche y fue porque estábamos cansados realmente ¿alguien le puso play? ah, sí madre que no después de que me pasé todo lo de luego y más, ¿por qué no se lo condena ese y todo? sí, claro claro digamos, el de Marvel tiene campaña de Thanos tiene campaña de Black Panther así Wakanda Forever exactamente se perdió la conexión me sacó bueno, volvemos a empezar de ver el principio entonces ¿qué más muchachos? ¿cuál está? a ver, comenzamos con el pie derecho empezamos de ver el principio y entonces ¿qué hacen? ¿qué haces hablar? ¿qué haces? ¿buscan curso? dice uy, bravo ese huevo guerrillero ahora sí mal parido es que se note la plata hijo muta vea, yo le yo le puse una pecera a mi carro ¿sí? sí ¿no vieron? ah, sí, la pecerita sí, sí, ya la vi sí, ya la había visto yo tenía unas maraquitas sí, las maracas andaba de maraca usted la maraca no lo de maraca no lo de gordo sí no fuimos concentrados qué ganar ¡Venga! 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 ¡Toma tu gol! ¡Golazo! ¡Uy! ¡Marica! ¡No puede ser! ¡Que puta! ¡Uy! ¡Eso era para ser veros golazos! ¡Ay! ¡Que celotudo! ¡Salimos! ¡Vamos! ¡Espere! ¡Ay! 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 ¡Marica! ¡Un pase de taco! ¡Chao! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Bueno! ¡Aaah! ¡Eta! ¡Saga! ¡Saga esa mierda! ¡Uy! ¡Hue puta! ¡No! ¡No la hará clavar! ¡Uy! ¡Bien! 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 ¡Defendido! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Toma tu gol! ¡Colazo! ¡Colazo! ¡Maldita sea! ¡Hagale! 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 ¡Hue puta! ¡No! ¡Yo estoy atrás! ¡Ja, ja, ja! ¡Colazo, marica! ¡Ja, ja, ja! ¡Péguelo! ¡No! ¡Uy! ¡Muy marica! ¡Belaquito! ¡Pero! ¡Ojo que les podemos ir a penales! ¡Venlas! 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 ¡Vamos! 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 ¡Uy! ¡Buena! ¡Pensé que usted le ha roto el culo! ¡El Anastasio! ¡Bien! ¡Que es el trazo! ¡Pleno! 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 ¡Centro! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Maldita sea! ¡Me empujaron! ¡Uy! ¡Marica! ¡Corran! ¡Corran! ¡Bien, origen! ¡Súper súper bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Pilas! ¡Pilas, pilas! ¡Eso! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Que holazo! ¡Ay, marica! ¡�버ä, chie! ¡Pilas! Dios mío, la virgen se ve de este lado Cérculo terborrezao, hijo de puta Vájale, vájale Fue, fue, fue Fue, 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 fue ¡Oh muchachos! ¡Bola, ahí está! ¡Ahí va! ¡Márala! ¡Cólo, Charanora! ¡Bola! ¡Marita! ¡Pío, en domicilio! Casi que no, marita ¿Qué es, güey? ¿Y cuál es? Porque... El de RCN Sí, güey ¡Y, marica, el machinado, man! ¡Desdícete que tenemos que hablar! ¿Qué? ¿Dice eso? ¡Desdícete que tenemos que hablar! ¡Desdícete que tenemos que hablar! ¡No, que soy de marica, güey! ¡Es de manera clara, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! Se ha conocido esto, marica Bueno, güey Toma ¡Salimos! ¡Ahí está, al centro! ¡Uy! ¡Puta! ¡Listo, listo! ¡Ya está! ¡Eso! ¡Bien, bien, bien! ¡Se fue! ¡Ay, gono! ¡Carada! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Centro, se trazo! ¡Llegué! ¡Ay, hijo de puta! ¡Vuelvo, vuelvo, vuelvo! ¡Si! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale, alejo! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Búsquela, búsquela, búsquela! ¡Eso! ¡Ole! ¡Vale, alejo! ¡Clavena! ¡Golazo! ¡Muy por los claves de Cristo! ¡Qué golazo! ¡Plexinha nichts! ¡ sore, pierdes! ¡Que golazo! ¡Besitos, toma! ¡Si! ¡Se sienta! ¡Toma, mi Concha! ¡Se era con tierra! ¡Muy por el consequently! Bu... ...bu enorme. Pero creo que soy... Pero... Uy, que manquerad. ¡No le da a nadie! marica pero que esta pasando uy marica estoy jugando con los colombianos no marica ve que felipe 432 nos esta 1 queriendo hacer la guerra velo ah es colombiano el pireo si la banderita wow que ingenio voy con orrea que mal es tan como saben que son colombianos ay 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 eso como que 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 es eso no de quien wow bueno le pusieron play? yo creo que si ¿play el game? ¿tocó? ah como que si me lo busco en play chates ¿como? ¿me escuchan? fuimos, fuimos, fuimos eso le trae victoria oh la gente va a estar divertisima con nosotros ahorita y en youtube pero vamos obvio es que ver profesionales siempre es bueno eso, atrás, muy bien me voy a adorar el mundo pum, esta vuelta no se me fue al centro, para donde no era bien, bien, super bien hola Asu uy esta, uy que violete uy, bien, bien ah vamos 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 jajajaja jajajaja que tristeza jajajajaja 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 perdido y por me y por me jajajajaja jajajajaja jajajaja jajajaja jajajajaja jajaja Pila, pila, pila ¿Con quién se sacan John? La picadora de la cobra gay Si te muevo te vuelves ¿Qué es esa maricada? La picadora de la cobra gay Eso me cuenta Toma Pa muchachos ¿Y ese man cómo hizo? Por un pene de rana calma Cuidado Cuidado Eso, saqué esa mierda Saqué esa mierda Ay, pero cuente Dios mio La picadora de la cobra gay La picadora de la cobra gay No, vamos, vamos A este maricada Vamos a lejos Ush Ush Uy, con horreas Vuelvo, 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 vuelvo Vuelvo, vuelvo, vuelvo No, no, no ¡Hijo de puta! Uuuuuh Saqué, 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 saqué Y en tres gol Jajaja Gracias Mario ¿Sabes que quieren hacer chile? Necesito Pila, pila, pila Saqué esa mierda Saqué esa mierda Saca esa mierda Uy, uuuh Uy, que buena esa Bien, 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 bien Se sale, sale Nooo Se fue, se fue Centrazo Toma tu bato Ahí me sale Golazo Toma tu gol Toma Toma Ese gol casi era mi El gol casi era mi amigo Toma Por poquito Era una asistencia Si, si, si Bueno, me quedo Me quedo, me quedo Me quedo también No Uy, pero Bien, 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 bien Se fue al centro, se fue al centro No 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 la devuelva No Por allá Por allá no Bien, 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 vamos bien, vamos bien Toma Salimos Toma tu gol Toma tu gol Toma tu gol Hola Tiempo Tiempo Olho Primero Uy, buena ella, picadurra de las cojas, ¿vámonos? Miren, adiós mis tacos, retoma, bueno vamos bien, vamos bien ¿Pero qué pasó, Joaco, en esta de paseo? Señor, eh, no, yo no cambió las dientes Ah, bueno, eso explica todo Alejo, ¿qué se puso a ver ahora? A los rivales también transmitiendo Bueno, topo, topo, bueno, nada más esta mierda, aprovechemos que no hay coreanos Por ahora Bueno, re Uy Puta, lo que no Alejo, cállese maldita sea, deje de decir eso, que diré que les invoca Hola ¡No! ¡Nooo! ¡Marica me la quitó! Marica me la quito Se la quito Marica yo salte puro de frente Jajaja Ahí viene quien se hace mal Ahí viene No No Cuadra de Alejo No Alejo De choca me hace zancadilla Maricotas Con Alejo jugando para el rival Marica no te vas a ver lo de azul Es por si algo Y me la quito Si Personas como Alejo Es que el champú trae indicaciones No no marica te las Personas como Alejo El champú tiene indicaciones Tiene instrucciones No marica Puta me pase Eso Ay De aquí no pasan Pilas Pilas Se me llegó Alejo Póngase serio Salimos Ay Con orrea Uy Bien Ale Ale Fuego Fuego Centro Fue Fue Alejo Suya Alejo Alejo Se me hundió una pierna Juega Es cambio Juega 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 Ahí está Alejo, presiona Alejo Buena Uy, bien, bien, Alejo, bien Se fue, se fue Se fue, se fue Suyo, Joaco No, me la cundió En centro, centro, centro Ay, pongo Pa' atrás, güey No, 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 no No, marica, no No, pues puta Marica Tu cabeza de la toda Rápida, güey Marica, no No, no ha llegado Bueno, bueno, concentrados Esto lo podemos empatar Alejo, concéntrese ¿Al portal? ¿Al juego? Ay, no, pega Vea, vea Está Alejo Concentrado No, 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 no Ya no he escuchado eso No ¿Ya lo va a comprar? Ya no están jugando ¿Por qué dicen antaño, ah? ¿A quién le está echando la culpa? Ay, no, no Un marica No se están Pero Nos la están metiendo Doblada Y se está Con todo, vea Vea Alejo Vea Alejo Ahí Es verdad Es verdad Alejo Ha de echarle la culpa a Gael Bueno, fuimos Bueno, fuimos Fuimos Es más Pongo a jugar a Gael Más bien De puta Alejandro Como a mierda Que me fue No No Pero no Marica Como nos hace este mal Vea eso Marica No Está hablando de maricadas Que es que post Para que quiero jugar Maricadas ahí Concentres Para que no se le olvide Toma No Alejo Ni así Ay Juego de puta Güey Y caída De la cobra Creo que nos acaba De picar De la cobra Güey Sí Tela, tela Ahí está Ahí está Ahí está ¿Quién? 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 Con todo y bolas Güey Bien ¡Buel mío! Bien 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 Juego Bien Y en 30 segundos Cagado La risa Bien 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 Alejo Sorry Alejo Madre Qué infeliz Infeliz Qué triste es que perdón Es que perdón Qué triste es aquí es que perdón Qué hijo de puta Y eso quedó grabado Hay pruebas O sea, esto en un juicio Lo tenemos ganado Alejo no tiene nada que hacer Bueno, ahí se va destapando las caretas Se caen todas las máscaras Alejo No sabíamos Infeliz Pero bueno Toda vez que el portal Pero eso es de ¿Cuál portal? ¿Y qué juego? ¿Pero es para jugar qué? ¿En un computador? ¿O jugar en qué caras? Es una especie así, ¿no? Uy, me sacó ¡Ah, bueno! Sí, no Alejo siempre con las cosas tan claras Pero, bueno, bueno, tico Tengo un tico Ágale, hágale Ok A ver, mandale algo Uy, va a comenzar una partida A ver Ah, ya entendí Ya entendí Lo que usted se refiere Sí, sí Obvio Sí ¿Y las pilas? Ay, pero no se No se conectó Joaco Ah, no, sí Joaco está Pero no está jugando No está jugando Es que está en el baño Está en el baño Es que le llegó De ahí le va a tocar Le va a tocar ¿Dolví? Bien Perdón, estaba mirando algo tomar Pleno, pleno Pleno, pleno La hidratación Ustedes saben, ¿no? Obvio Eso es lo que hacen Una jornalita No señor Aguanta un McDonald McDonalds McDonaldsazo No se Se fueron, se fueron, se fueron. Lo recetaron. ¡Ay! ¿Quién fue? ¡Ay, joder! ¡No, Brajo! ¡No, yo no fui! Perdón, 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 perdón. Me perdió la costumbre. Yo sé. Bueno, filas, filas, filas. Eso, eso, bien, viejo. ¡Ay, joder! No, pero no las entre. ¡Uy! ¡Ay, marica! No, me quedé sin nitro. ¡Bien, bien, bien! ¡Súper! Bien, 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 bien. ¡Uy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, arriba! ¡Vamos, arriba! Como? Y me enredé, ¿verdad? ¡A la puta vida, marica! Mala mía, mala mía. No, pero es que vea, yo iba a tapar arriba lo que me dice este hijo de puta, velo, velo. Me pegó y no me dejó cambiar la dirección, marica. Vale, bueno, bueno, concentrados. Sí. Sí, creo que sí. Sí. Ese queso estaba rico. Gol. Golazo. Ush, marica, le ganó. Con toda, güey. Claro. Me acordé a lo que dije, hagámosla. Me quedo, me quedo. Porque si a lo mejor puede, porque yo no. Claro, en el fútbol sería... Increíble, güey. ¿Como quién? Como un Sida. Sería como Mbappé, pero sin el talento, solo el pique. ¿Pues sería Darwin Núñez? Sí. 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 Eso sí. Eso sí. Y Bradley viene siendo la perra Carrillo. El jugador de equipo. Vamos, vamos. No, no. No, no, así. Pero que es la perra No. No, no. No, no. No. No, no, no. No, no, no. No, no. O sea, no, no, no. Se estrelle, se estrelle, si ¡Qustop! Waco está sacando la cara por el equipo Alejandro Sorri,� maricas ¡Qué padre! Celia mantero, que estrelle Si? Si, si, yo si me acuerdo de esa noticia ¡Ah, verga! Es que el colombiano es en Argentina. Ah, yo creo que sí lo había escuchado. ¡Uy, marica! No, yo creo que el colombiano también. Como que hizo el alfino, estaba borracho y comenzó a disparar. Sí, es que en Argentina hay mucho colombiano que le gusta como que disparar, güey. ¿A quién fue el otro? A este... A Gutiérrez, ¿no? A Teo Gutiérrez. A Teo Gutiérrez también lo pillaron como un fiel por allá en entrenamiento. A ver, güey. ¡Ese está jugando en el Ence Caldas! ¡Ay, me pasé! La juventud. Ese man es... ¿Dairon? Ese está en el Ence Caldas. Está a focas de volverse el máximo goleador del fútbol colombiano. ¿Dairon? No jodas. Sí, de manera, güey, ¿no? Pero es que los de esa época... Sí. Es que ese intermedio entra... ¡Oh, tomalo! A mí no me meten gol, malparidos. Bueno, a menos de... ¡Uy! ¡Bien, Bush! Ahí... ¡Algo, bueno! ¡Algo casi no fue! ¡Ay, marica, sube! ¡Ush! Oiga, sí, no va a pasar a nadie, ¿no? ¡Bien! Sí, algo pasó. ¡Algo pasó! ¡Uy, güey! Es como que hacía falta algo. ¿A ver, cómo te pasó? Él... Quería ser sincero, muchachos, sí. No fue un partido, pero... Pero bueno... Lo importante es que el profe me dio la confianza y... Y bueno, la gloria es de Dios. Pero bueno, apoyo moral es lo importante. Sí, lo importante es que el equipo me apoya y... Y bueno, usted sabe. Siempre está en contacto con la redonda. Es lo importante en el fútbol, ¿no? Para cobrar la confianza. ¿Será que aprovecho y... No, no, creo que no. ¿Una por una corralita? Iba a ir por una corralita, así... Así, de tente en pie. O sea, de snack. Ah, pero me sacó, güey. Ah, sí, claro. Pero es que era pandemia, Alejo. Era justo innecesario. ¡Pandemia, buenos tiempos! ¡Ah, sí, vale! ¡Con la chinga, güey! O sea, pues, para echarlo, sí. Es verdad, pero... Y para corral también fue buenos tiempos. Venga, aprovecho y cambio... Si está buscando partida, ¿sí o qué? Sí, listo. Entonces, pues, yo... Aprovecho y modifico el carrito. Lo es chulo. Ahí está se ha cumplido el número 8 de un level 4. No, ok. Ojalá. ¿Y eso no tiene pecera? ¿Con la pecera? Ah, sí. Y por qué se la dieron, yo no tengo eso. No. En boca, en boca. La pobreza. Ah, la pobreza. Siempre brillando al pobre. Ah, cogemos cuál. Y yo sé que lo hemos vuelto y grabado a Fall Guys que ahí no han regalado más cosas. No, juegas. ¿Tocas a echar Fall Guys? Sí. Ush, ve esta mierda. Selvati. ¿Cómo es que se llama? Es que es buena. Está en Netflix. ¿Está en Netflix? En Netflix. Creo que sí. La he escuchado, pero no sé si fue buena o no. No, como que siempre, ¿no? ¿Te da la vida? Sí. Es siniestro. Sí, así. Es siniestro y pura cámara lenta. Dale, fue, fue, fue. Bien, 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 bien. Bueno, ¿verdad? Claro, claramente. No, nadie. Lo intentó, pero pues obviamente no va a lograrlo. ¡Pilas, pilas, pilas, pilas! No, uy, marica. Deje de hablar de Nolan aquí, así nos va de mal, güey. Bueno, adelante vamos a decir por el amor de Nolan. No, las pelotas. Por las pelotas de Nolan. Alejo, suya. ¡Ah, sí! Sí. No, vea eso. Hablo de Inception y vea. ¡Ja, ja, ja, ja! No. Empezó con la maricada. Sí. ¿Se combió una bandeja para esa pasada o qué? ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¿De verdad alguien? No. No, las pelotas. Estaba en un sueño. ¿Dentro de un sueño? Sí. No me jodas. Marica, no vuelva a McDonald's. No vuelva a McDonald's. ¡Ja, ja, ja! Algo le está metiendo la señora al McDonald's. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A este perro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya sé que soñó entre un sueño! ¡Eso está raro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Este soñó que estaba soñando? ¡Pues sí, pero... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No, iba a negar! ¡Eso no es mío! ¿Cómo hacía lejos? O sea, como que usted estaba en el cuarto. ¡No, no, no, no! ¡Uyy! Ven, ven, ven. ¿Cuál ha sido el sueño más raro que ustedes han tenido? ¿Sueño más raro? Uy, marica. ¿Cuál doble? ¿Más raro que yo? Claro, es que el problema es que yo, a mí me da parálisis del sueño, güey. Entonces, eso sería como lo más raro. Pero cuando estaba pequeño y me daba parálisis del sueño, cuando tenía fiebre o algo, yo veía esqueletos sentados al lado o alguna marica así, güey. Es una buena idea. Marica, me quería hacer una conversación graciosa. ¿Sí, sí, sí? Exacto. Pero usted está como en un punto de delirio, güey. Como que usted puede ver lo que hay a su alrededor, pero puede tener como la alucinación de que hay algo ahí esperándolo. Al lado, que está flotando. No, marica. ¡Veta no! Uy, bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Pero también tenía un parálisis del sueño ahí. Desdoblado. Desdoblado, sí, claro. O sea, algunos les dicen desdoblado, pero hay un término ahí como en el medio. Sí, pero no, no recuerdo. Salimos. Pero no, a mí también, yo también tenía un parálisis del sueño de Repayla, sí, claro. Marica. ¡Uy! Alejo, defienda. Yo quería no hacer un tema de conversación gracioso y no, marica. No, no sé, es que le estás que me están masturbando ahí al lado mío. Lo hago, no, rea. Pero, pues a ver, también ahí están los sueños chéveres, pero usted dijo los sueños más loco. Raro, dije raro. Por eso, hay sueños chéveres. ¿Algo no se acuerda? ¿Algo no se acuerda a su sueño y que diga, uy, qué gono, rea? Ahí está, no, se me que estaba soñando. Sí, ese es el más raro. Por eso, entonces, ese es el más raro para usted. No, para ahí, uy, colore. Ven, 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 saquen de esa mierda. Aquí empatamos, pero no perdemos, hija putas. Como las mejores. Exacto. Perdemos, perdemos. ¡Vamos! ¡Ay, me llegó! No, sale, no sale. ¡Uy, no hay que caer! Voy. Bueno, vamos, vamos, vamos. ¡No caí! Pero sí, eso no es la parálisis del sueño, es una mierda, güey, en serio. Yo tenía parálisis que son re seguidas. O sea, que como que me despertó, pero sigo, pero sigo dormiendo, lo que le pasó a loco. Sí. Sí, marica, no puedo gritar y siento que como que me aprietan el cuerpo, es una mierda. Total, marica, como una ansiedad, marica, como que algo le va a pasar a loco, marica. Sí, sí, sí. Yo lo primero que pienso es como gritar el nombre de mamá, como mamá. Sí, ayuda, sí, marica, total. Sí, 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 sí. ¡Bravo, no! No, marica, es que me pasé. Ajá. ¿Qué? Sí. Sí. Ah, bueno, sí, eso también pasa. Sí. 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 No hay, no hay, no hay, no hay, no hay. Sí. Es el Enderman, sí. y las intentas atropellar pero no se ha manejado el taxi es que se volvió a mal de espacio no vale, fui su taxi loco un comediante fantasma ok ahora dice en el segundo momento no recuerdo es el segundo nivel de estado buscando es a mi amigo de acción de encerro que esa hijo no existe we fell can of y esa Y después me despertaba en esa Y después me despertaba en esa Y después me despertaba en la realidad pues Y después estaba echando Rocket League Y después me lo decía ¡Azclob! ¡Azclob! ¡Corte! ¡Azclob! ¡Ay, marica! ¡Sí! ¡Marica, pero sí! Dejé de comerse esas empanadas Las Tox y empanadas Las Tox y empanadas son malas ¡Ay, hijo de puta! O sea ¿El Limbo? No, 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 no ¿El Diñigilia? Uy... No Yo siento que es como estilo desdoblado Claro, el desdoblado es cuando se asume que está en la otra parte, pero... ¡Salimos! ¡Sí, sí! ¡Pero! ¡No, para atrás ya no! ¡Para allá no! ¡Ay, marica! ¡Azclob! 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 ¡Ay, marica! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡No, marica! ¡Perdón, güey! ¡Uy! ¡Sí, marica! ¡Miremos! ¡Miremos! ¡Mírame! ¡Para tomar! ¡Muchachos! ¡Miren toda la esquina, güey! ¿Qué pasa ahí, farjada? ¡Joder, crack! ¡Muchachos! ¡Joder, crack! ¡Joder, crack! ¿Cómo? ¡Sí! ¿En dónde? ¿En qué parte? Usted vio... ¿Pero por qué lado quedaba esa residencia? ¡Ah! ¡Joder! ¡Uy! ¡Malparillo! Sí, 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 sí. Creo que sí me acuerdo. Ok, ¿cómo? ¡Uy! Ajá. no jodas, se ve bien así de traumático toma uy marica no jodas marica uy marica que gono rea pero si pero tenía de pronto demencia sin ir o algo así ¿no? ¿se fue de un momento a otro? uy marica que gono rea su sueño no marica el sueño no eso pasó sí pero Alejo no sabía que estaba soñando o sea no sabía que se estaba despierto o soñando se fue ay uy marica pero igual que gono rea de eso sáquela, sáquela uy bien ay gonotráfico me mataron ¿pero qué? ¿cómo? es que iba a ver cuando usted está como en modo como que no saben qué decir o no, iba a ver cuando usted está hablando por hablar claro que no tiene mucho sentido lo que está diciendo ah exactamente ah exactamente ajá no marica pero ustedes son muy raros y ustedes son muy paranormales pues y le contara lo que pasa en este apartamento no marica gracias oye no todo bien a ver qué haces está bien no sé que hay nunca solo en su casa pues no pues no pues la gente muera obviamente oiga yo estaba hablando de los años yo dije como no estos maricas van a sacar unos sueños bien raros no yo sueño con esqueletos que se están maquillando mientras se peinan y yo uy me coma mierda sí marica marica mi sueño más raro es que yo era un pastelito de chocolate weón no a lo bien pero eso sí es raro sí sí un pastelito de chocolate era un hijo de puta brown weón no jodas es que yo marica yo me sentía el ser más delicioso del mundo ok y cómo se siente ser delicioso weón marica yo me tocaba yo decía soy esponjadito estoy muy rico lo viejo de puta marica te lo juro o sea yo me olí la mano y todo después dije uy no se lo huele a chocolate asco yo donde tenía la mano esto es café no es arequip pero que no soy un brawri ui gonorrea bueno vamos vamos toma toma ay marica si bien ganamos hijueputa si verga marica elegante es de atrás ajá si 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 bien ganamos ajá si 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 marica hice dos goles chiquitos y si no si no 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 Como así? Si 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 Oiga, en su apartamento que está debajo de un cementerio indio, ¿qué? De pronto. No, mentira, no, aquí, pues, en mi casa nunca me han asustado. Realmente yo con eso no... Pero en la casa de mis abuelos sí se dice que, pues, mejor no quedarse solos. En la que usted conoció, de mis abuelos de Bogotá. Ah, ¿en el Kirigua? ¿En el Kirigua? Sí, en el Kirigua. Ajá, esa casa. Porque si usted se queda solo... Pues, marica, aquí lo que se dice es que es mejor no, o quedarse en el primer piso y no hacerle caso a los sonidos del segundo piso. Porque en el segundo piso empiezan a haber sonidos como de que estuvieran caminando, que abrían alguna puerta o algo así. ¡Marica! ¡Marica! Y le ha... Y un traje por allá medianoche sacando... Pues, marica, lo normal. No, pero sí. Pues, o sea, creo que fue o mi una tía o mi mamá que alguna vez se quedó solo. Dice que sí, que es como los pasos de un hombre porque también baja las escaleras. Pero ya, marica. Sí, marica. ¿Y puede haber succeso? No, marica, porque yo creo que la vez que me quedé solo... Yo nunca me quedé allá. Exacto, también. Yo me quedo solo, procuro no quedarme solo. Pero la vez que me quedé solo, me quedé dormido. Me la estaba jalando. Y obvio, güey. Obviamente, pierde los sentidos. Lo escucha, no ve nada. No, marica. El fantasma puede hacer lo que sea y la puta gana hace un momento. Yo no me voy a levantar. Yo no me voy a levantar. Si, pero yo soy el hombre. Ok. El color real, no, no, no Bien Y las orgías normales Lo típico Ya estaba como todo apagado y yo me desperté Y usted sale del tracto y justo al frente había otra habitación Bien, si no recuerdo mal, a ver como no es eso Bien, ¿le estaba llamando? ¿Le estaba llamando? ¿Jordi quieres un globo? Sí Uy, a lejos Sí Sí Obvio, mal Y siquiera alguien se llevase a mi abuela A mí no Ah, verga, pero eso fue lo que le pasó a Fe antes de que muriera su abuela Ah, verga Sí Sí Ahí está Sí Sí ¿Y usted no aprueba la almohada? Sí 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 no tiene huevo y no tiene una pero igual a mí me caga güey, un niño me dice, maica sí, a esta edad, un niño me dice, no, en ese baño había un viejito haciendo mi muerto, yo no me meto ahí no, maica, no me voy, yo no vuelvo, yo no es largo, yo bueno, pero me va a almorzar, ¿no? toma, bien, sí, con que es pesado sí, sí, sí una indiesita una indiesita sí, 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 una indiesita jajajaja autóctona sí sí ajá ay, marido ah jajajaja mirando a los indiesitos qué joder a su frío jajaja a su frío jajajaja su comunidad jajaja jajajaja a ver, me marcado pero le... jajaja jajajaja braulio, qué está pasando? jajaja no, es que estas historias me tienen aterrorizado jajaja 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 me tienen, me tienen robado jajajaja ¿qué pasa si te haces un hombre de 80%? jajaja viejo joven jajaja de unos jajaja de unos 35% Sí, claro, sí, sí, yo creo que no, no me acuerdo, yo no me acuerdo Oye, yo sí me acuerdo el man Sí, no, pero está buscando Pero que estaban a las 12 de la noche, ¿sí? Ok Sí 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 uuuh negra al minimo ahi claro las negras las gigantes? que pareje el perebactilo malpareas polillas de mierda nos odio huuuh uy uy no osea hijo de puta Alejo pero usted que usted que NO si de medio marica alejo hay como tranquilizarse un poquito con los chakras con las energias no? si marica usted buscando lo buscan a usted como el niño del sexto sentido si alejo relájese jajaja para que vea esa película si es así vamos vamos y Juanjo no ha tenido así momentos paranormales? no se no no pero que hay cabezas donde arranque yo sabes de la mierda ah pues aquí se lo habia metido sii para remontarme a usted no le ha tocado entonces ojo jajaja 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 aca que aca jajaja 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 para que esa película es buena, excepto hasta que llegue la fuerza del amor hasta que salió el torcóbulo total bueno, calmémonos un poquito, ¿no? creo que ya Alejo está en niveles altos Alejo, calmé despierta Alejo hay canoskis nuestra cual hoy se da nuestros tiempos las pelotas tiene todo, sí, claro, tiene todo excepto calidad y trama no mentiras nuestra calidad le falta bueno, pilas, pilas, que nos van a culiar bueno, un golecito, un golecito no, pero digamos, amigos, para normales es en sueños o sea, yo como que siento que corro pero me siento muy cansado y con eso sentir calor en la espalda, güey no sé qué nos va y con eso que usted corre y no corre es más, yo sentía que me olía los huesos ok, los huesos, marica los huesos, sí los huesos con H, con H, con H no los huevos, no los huesos huesos entonces, marica, está normal oiga, y cuando yo al otro día me levanté la espalda rasguñada, güey completamente rasguñada no sí, marica no, eso ya es otra marica, güey o sea, yo no puedo o sea, yo sabía que había alguien atrás pero yo no miraba o sea, delito putazo que tenía yo no miraba cuando, marica, sí, señora el otro día la espalda rasguñada yo no sé, marica, golazo bien, 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 bien para remontar no, oiga, eso también me pasaba eso yo cuando sentía que me venían los huesos yo siempre me siempre me sentía rasguñado la cara, los brazos la cara varias veces pero la espalda la cara que tenía como marica usted decía ah, pues usted se rasguñó hijo, es imposible sí porque eran rasguños largos sí y eran parte donde usted no alcanzó coño mi casa en en los 80 cuando vivían los 80 marica no, pensé pues hasta no, yo tenía que unos 24, 25 años ay, marica sí, marica yo era como ¿qué está pasando? ¿qué está pasando, señor García? tome uy, sí la cara yo no perdí una vez que todo el mundo pensaba como ella y que le hicieron y sé con quién durmió y yo o gala mi pala ya ha sido eso sí tome bien, bien, bien Joaco shhh ¿de radio? chico eh sí, algo paranormal no hay nada sí sí, sí, sí tiene psicofonías y palputas sí, sí insomnio sí marica marica ayuda ah nada joder de puta dude estamos en qué pasó todo vea marica me frenó ahí preciso puta vida bueno, se compa otra vez pero concentrados uno a Alejo le tocó salimos, salimos este hijo de puta toma uy malparello toma, se entre, se entre uy malparello gol, gol peguelo, peguelo peguelo ahí fue ay marica, no no, 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 no no, no no, no, no no, pégalo a alguien ay, hijo de puta que cara de bebé que mierda el último, el último el último a mi mañana tanto tempranito uy marica, yo también ay, pero es que se le toca un paseo pero es que ya salió ocasiones el viernes marica bueno, y tiene pensado viajar o algo así marica, me voy a visitar a lejos ah, verdad si, habló al fin con Vladimir si, 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 ya tenemos ya tenemos el apartamento también otra vez ah, bueno, bien, bien que, pero, pero bien Vladimir si, 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 pues habló no señor, jamás en la vida no señor, jamás en la vida no señor, jamás en la vida no, no, no si, no alejo ni la tocó ni la rozó bueno, no bueno, fuimos ahí está el otro ale, 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 ale yo llevo al 27 si, güey yo llevo allá al 27 y miramos a ver qué hacemos yo creo que si vamos a ir es a los termales con Braulio, sí ajá Sí. Me parecieron chingas. Sí, estaban vacancitos, güey. Sí. ¡Ay, marica, no! ¡Noooo! Alejó, concentrado. ¿Quién? ¿Quién? ¿Bulchacón? ¡Bulchacón! Vamos, vamos. ¡Ay! Sí. ¡Ah, bueno! ¿Cómo les fue? ¡No, marica! No llego, marica, no llego. ¡Jue puta vida! Marica, empezamos con tú ahí, mire. ¿Qué pasó? ¡Fue, alejó, saltó ahí, güey! ¡A la verga! ¡A la verga! ¿Sí? Ok. ¡Bul! ¡Ahí! ¡Hijo de puta, güey! Me pegué mal. ¡Bien, bien, bien! ¡Ahí está! ¡Empátelo ahí! ¡Tómalo! ¡Entra, marica! ¡Péguelo! ¡No! ¡Marica! ¡Hijo de puta! ¡Jajaja! ¡Uh, marica! ¡Qué paso! ¡Qué paso! ¡Ah, marica! ¡Qué paso! ¡Ah, marica! ¡No entraba! ¡Marica! ¡Ah, marica! ¡Ay, hijo de puta, güey! La apretada de nalga que dice ahorita no tiene sentido Y entonces, ¿qué? La habían aplazado por Gael, pero la hicieron al fin ayer, ¿sí? Ok No te piso Yo quiero regresar a Tango, güey Sí, marica Tango, el de la carrera, güey, marica ¿Puedo decir que está a Uripan? Sí ¿A dónde vi? ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Con más mierda! ¡No es caro, don! Esa mierda viene Ahí está el gente Ahí, ¿quién llegó? ¡Ay, puta, me pasé, güey! No, marica, ese balonet, ¿qué pasó? Puro lag ¡Ahí, acá! ¡Ahí, hijo de puta! ¡Jale! No tengo nitro, no tengo nitro, no tengo nitro ¡Ayuda! ¡No, no, no! Salimos Salimos, salimos ¡Solos! ¡Solos! ¡Estamos solos! ¡Estamos solos! ¡Estábamos! ¡Estábamos! ¡Volvieron rafas y maricas! ¡Uy! ¡Qué buena esta! ¡Ale, dale, dale! ¡Eso, eso, eso, salen, 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 salen! ¡Uy, gonorri, hijo de puta! ¡Salimos! ¡Vida 70! ¡Hágale, hágale, hágale, hágale! ¡Se fue, se fue! ¿De dónde salen los dos malparidos? ¡Noooo! ¡Marica! ¡Qué hijos de puta, weón! ¡Marica, salto antes! ¡Ay, es colombiano malparidito! ¡Velo, velo! ¡Nah! ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Te está viendo, Alejo! ¡Alejo, concentrado! ¡Puede ver, no! ¡Sí! Que había, pensó que había entrado gente a ver el stream ¡Ah, pero sí, ahorita una amiga entró! ¡Sí! ¡Sí! ¡Uy, alejo famoso usted! ¡No, tal marica, no tiene que pasar el link! ¡Sí! ¡Sí, claro! ¡Marica, no! ¿Para qué, para vernos como manqueamos? ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, con razón, Juaco estaba jugando bien! ¡Ah, miserable! ¡Ah, vea! Esa es la motivación del jugador ahora ¡Ah, claramente! ¡Y cómo se fue, paila! ¡Ay, mucho marica! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Tenemos un minuto! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Sí, claro que sí! ¡Uy, tómela! ¡Ahí se! ¡Buelote! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Alejo no lo robó! ¡Bien, alejo! ¡Alejo respeto! ¡Alejo respeto, eh! ¡Acompone la jugada! ¡Sí! ¡Alejamos como arisijada al delantero de su balón! ¡Sí! ¡Tal cual! ¡Bueno, fuimos! ¡Eso es gol! ¡Eso es gol! ¡Eso es dentro de ahí! ¡Ay, marica! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sáquelo! ¡Esa vena! ¡No, no, no! ¡No me saqué tanto! ¡Bótese, bótelo! ¡Buenos! ¡Salimos! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Centro, centro! ¡Centro! ¡Ahí, bótalo! ¡Ey, marica! ¡Qué buena es esa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Marica encaró! ¡Pero no me lo rea, güey! ¡Debería de marica alguien que la beta! ¡Uy, hermano, le dio a estar bien! ¡Uy, hermano, le dio a estar bien! ¡Fuimos, fuimos, fuimos! ¡Ay! ¡No! ¡Uy, hijo no rea! ¡Ya detiene! ¡Explotado por hijo de puta! ¡Uy! ¡Bien! ¡Bien! ¡Nos fuimos con victoria, muchachos! ¡Bien! ¡Así es! ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Ale con qué! ¡Ale con qué! ¡No le dio! ¡Plata, no! ¡Estamos voltaje! ¡Estamos en Silver 1! Yo creo que estoy menos, uno menos. Yo estoy en plata, uno también, sí. No, yo sí, no sé. Yo creo que estoy menos. No, creo que entre menos barritas tenga, es mejor. Sí, porque este es de Silver 1, viene a Gold 1, a Gold 3, a Gold 4, una vaina así. Sí, creo que sí. Sí, claro. Sí, sí, sí. Nada, a mí siempre me tienen ahí. Pero bueno, lo importante es trabajar por el equipo. Que se den los resultados. Sí, un saludo, Juan. Un saludo, Juan. Donde quiera que esté. Donde quiera que esté. Un saludo muy especial. Pero bueno, entonces, que dado el caso, pues, miramos esta semana, usted viaja, ¿cuándo es? Ah, no, usted viaja la otra semana. Sí, yo viajo de mañana a noche. ¿De mañana a noche? De mañana. Ok. Sí, el lunes. Sí. Por eso el 27, si mal, no. Espere. Ah, el martes, el martes. Es martes. Sí, tienes razón. Porque el 24 es el domingo. El domingo 25, sí. Correcto, correcto, correcto. Pero, pero, pero. Sí. Sí. Ah, bueno, pues, nada, miramos en todas esas semanitas, a ver si echamos en la noche. Eso, eso, sí, 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 aguanta. Agale, agale, chicos. No, 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 descansen. Lo veo. Agale. Agale. Agale, entonces. Lo veo. Vale, lo chico. Y eso mucho. Vale. Chao.